Para este proyecto de escritorio con caballetes, pensé los cortes para ocupar y optimizar la plancha de terciado en un 95%, cortaré las patas, travesaños, repisas y mesón doble. Si te interesa tener las medidas específicas, pídemelas en los comentarios y te enviaré un archivo con las medidas para que todo el proyecto te salga en una sola plancha de terciado. Hago perforaciones a mi guía de tornillos para que todas las marcas queden iguales. Presento las piezas para armar mi primer caballete, luego lo giro para hacer las marcas en su parte posterior, de esa forma quedan menos expuestos los tornillos y se ve mejor. Luego de hacer las perforaciones guías, pongo cola fría para luego poner los tornillos. Esta acción la repito en las cuatro esquinas donde se juntan las patas con el travesaño. La cortesía de la corte y en la corte y en la corte y en la corte. Después de haber unido todas las piezas, repito lo mismo con los 3 caballetes restantes. Para este proyecto haré una cubierta de 3 centímetros de espesor uniendo dos piezas. Primero le pongo cola fría y luego prenzo y pongo peso sobre esta, para que pegue de forma homogénea. Si prefieres, puedes hacer la cubierta con una sola pieza y te sobrará más madera de la plancha. Acá ya dejamos entonces prensado la base del escritorio. Lo vamos a dejar secar por 24 horas. Se está encolando. Le pusimos un peso arriba a esa caja, está lleno de herramientas. Le pusimos todas las prensadas que teníamos y unos pesos extra. Luego de haber secado la cubierta doble, paso la fresadora para que sus orillas tengan 45 grados. Con esto consigo una mejor terminación. Después lijo todas las piezas nuevamente. Ahora, con mis fresadoras de banco casera, redondeo las orillas de las piezas que formarán mi repisa que irán entre los caballetes. Luego empiezo a barnizar las piezas. Le daré tres manos de barniz. Entre cada mano, lijo la madera con lija muy suave. Yo partí con una lija grano 500 y terminé con una lija de 1500. Para unir mis caballetes, ocupo cuatro guisadras de una pulgada y medio. Las repisas las haré uniéndolas con un listón, teniendo la precaución de dejar los medios centímetros adentro de la orilla para que se vea lo menos posible. Ok, ¿cuál es la gracia de este sistema? Es que le pusimos estos dos tope para que enganchen en la parte inferior de los caballetes. Entonces estos no tiendan a abrirse más. Entonces, lo ponemos atrás, lo ponemos ahí. Ya está, ahí llega. La otra gracia de esto es que este canto va redondeado con el objetivo de que no raya acá. Ya está, ya está, ahí va. Gracias.